Energía del más No del presidente de Cataluña Del movimiento armónico simple Vamos a ver Un muere siempre tiene la misma energía Lo que le va pasando es lo siguiente Cuando está en el punto de equilibrio Se está moviendo, solo tiene energía cinética ¿Vale? No tiene energía potencial elástica Y cuando está estirado totalmente O comprimido totalmente Lo que no tiene es energía cinética Lo que tiene es energía potencial elástica ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad Y la energía Potencial depende del desplazamiento Con respecto al equilibrio ¿Vale? Entonces si aquí está en equilibrio Tiene energía cinética máxima Y energía potencial cero ¿Vale? Lo que hace es oscilar Está aquí Pasa con la máxima velocidad Se va frenando hasta que llega a la altura máxima Luego tira para abajo Pasa con la máxima velocidad Empieza a frenar hasta que se aplasta Y así Pero aquí está parado Y aquí hace Y aquí se para otra vez Y aquí no tiene energía cinética Porque se para Luego vuelve a caer Y sí tiene energía potencial Siempre tiene energía mecánica porque la energía mecánica es la suma de las dos Entonces lo que se da es que la energía mecánica es siempre un medio de K por la amplitud al cuadrado Es decir que la suma de las dos La energía mecánica es la suma de las dos ¿Qué tenemos que saber de la energía cinética? Según la fórmula que te he puesto antes, que era la velocidad, cómo se expresaba la velocidad Acuérdate Entonces te queda que Esto es un medio de la masa por V al cuadrado por A al cuadrado menos X al cuadrado Y si te acuerdas en el muelle, hemos puesto que esto era acá ¿Te acuerdas o no? Una forma de calcularla, ¿vale? Esa es una forma Por A al cuadrado menos X al cuadrado Y la energía potencial elástica es esta ¿Vale? Entonces ya podemos salir el sitio que te dan, ¿no? ¿Lo has dado tú o no? Sí ¿Y la de la aceleración que tú me has puesto antes? ¿Esa es la que lo has hecho tú? ¿Esa no lo has hecho tú en ningún lado? No ¿Entonces para qué me sirve esta...? ¿Cuál? ¿La de la aceleración? La de R W doble Pues si te piden, por ejemplo, la fuerza que es la masa por la aceleración O directamente te piden la aceleración Te piden la aceleración del tirón Pues si te piden la aceleración del tirón